La temporada de Sembrinas se podrá vender en la vía pública, eso es lo que se aprobó. El punto de acuerdo presentado y que fue aprobado por 15 regidores, plantea que durante la temporada de Sembrinas, sobre la calle de 8 Poniente a 18 Poniente sobre 5 de Mayo, se podrán otorgar estos permisos y también plantea que en la 6 Oriente, de 5 de Mayo a 2 Norte. Lo que no se definió en este momento es...